La gobernación Olga Sánchez Cordero advirtió que el confinamiento por la pandemia visibilizó más la violencia que sufren las mujeres en sus casas. Además, mostró la doble carga laboral al realizar tanto tareas domésticas como tareas profesionales. Las mujeres, lamentablemente, seguimos siendo maltratadas, golpeadas y violadas. Hablo en plural, pues estoy consciente de que cuando agreden a una mujer, nos agreden a todas. Y justamente...